La magia de tu amor, me quema como un fuego y me derrite como un sol Me has hechizado, nena, me has desnumbrado, nena Nena, aquí está Escuche la historia Suelta Se llama nena, eh Nena, me he enamorado, nena Escuche la historia Suelta, nena, me has hecho suspirar Y en cuanto me levanto tengo ganas de cantar Me has hechizado, nena, nena Sabrón, sabrón, nena, nena Chulo trombonazo Ese dulce beso me hizo soñar, nena No tienes robo, tú me haces vibrar ¿Qué cosa? Nena, con solo vente a ti Soñé generalismo y el orgullo lo perdí Me has atrapado, nena, nena Así se llama Nena, nena Todo el barrio Palma Nena, la magia de tu amor Quince años Me quema como un cuerpo Y para Kenia, eh Me has exigido, nena, nena Más atrapado, nena, nena Sabrón Sabrón Yo que no quería encontrar ¿Cómo? Una chica que me fuera a conquistar Yo que mil amores rechacé Tú me atrapaste con tu pala y con tu rey Sabrón Sabrón Nena, dime qué me pasó Que ese día está gris Igual lo veo de color Me has atrapado, nena, nena Así se llama Nena, nena Es nena Nena, me has hecho suspirar Y en cuanto me levanto tengo ganas de cantar Me has hechizado, nena, nena Me has hechizado, nena ¿Cómo? Nena Sabrón 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 Sub, 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 sub Té De los demás 100% poblanos Desde Puebla Es nena, nena Que llore Que llore, que llore, que llore, que llore Me has hecho suspirar Y en cuanto me levanto tengo ganas de cantar Me has hechizado, nena, nena Sabrón 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 Nena, nena Sabrosa Sabrosa El otro bonazo Sabrosa Sabrosa Buenas noches Buenas noches Buenas noches De un bebé Solo es apostar Nena Ay, dolor Tú lo tienes todo No Me haces vibrar Sabrosa Sabrosa Nena Así se llama Así se llama Nena Sultana 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 Nena Dime que me paso Que es el día Esta gris Igual lo veo de color Me has atrapado Nena Nena Sabrosa Último trombonazo Super T Agoniza Se va, se va, se va, se va Sabrón ¡Súper Ted!